Hola, mi nombre es Patricia Kaiser, soy cantautora, escritora, tengo la dicha de tener un hermano con autismo y soy la fundadora de la organización Sin Fines de Lucro Autism and Music. Es un placer para mí compartir con ustedes mi historia aquí en mi Aspika Talk. Muchas gracias por conectarte. ¿Alguna vez has escuchado la palabra autismo? ¿Qué viene a tu mente cuando alguien te comenta tengo un hijo con autismo o yo soy una persona con autismo? ¿Qué sientes? ¿Sientes intriga? ¿Confusión? ¿Felicidad? ¿O te quedas pensando qué es autismo? La mayoría de personas comenta he escuchado muchas veces sobre el autismo pero realmente no estoy segura de qué es. Pero tengo un amigo que tiene una hermana con autismo y tengo a un vecino que tiene un hijo con autismo. Bueno, bueno, para mí el autismo es una manera de experimentar la vida. Uno cada 36 niños son diagnosticados con autismo en Estados Unidos. Cinco veces más en niños que en niñas. Así que la mayoría de nosotros ya conoce o muy pronto conocerá a alguien con una capacidad especial como el autismo. Y cada persona con autismo es diferente. Así como ninguna persona es igual a otra. ¿Correcto? Así que hoy quiero compartirte un poco de cómo es mi hermano Cristian, quien vive con autismo. Cristian es el niño más dulce que conozco. Él es capaz de darle un abrazo a un total desconocido, solo porque siente su buena energía. Cristian no tiene comunicación verbal, sin embargo, se hace entender completamente. La mayoría de veces a través de sonidos o a través de señalar cosas. Por ejemplo, si estamos viendo la televisión y yo escojo un programa de televisión o una película y a él no le gusta, probablemente haga un sonido como... Y eso significa que no le gusta lo que acabo de escoger. Así que si sigo intentando y le digo, Cristian, ok, vamos a escoger entonces otro. Cambio el canal. Y vuelve a hacer... Probablemente es porque no le gusta tampoco esa película o esa serie que escogimos. Pero si es que él empieza a aplaudir o a saltar o a sonreír, yo ya sé que él encontró lo que quería ver. Y así navega a través de su vida, haciéndose entender a su manera. Cris es también una persona bastante sensible auditivamente. Tiene mucha sensibilidad auditiva. Hay sonidos que no le gusta para nada y hay sonidos que le gustan mucho. Por ejemplo, no le gusta para nada el sonido de la licuadora. Pero le gusta muchísimo el sonido que hacen la máquina de cortar el césped. Cuando hay una persona cortando el césped, él corre a la ventana para verlo y escucharlo. Y así vive su vida con su sensibilidad y nosotros tratamos de ayudarlo lo más posible. Cuando él era pequeño, yo siempre traté de encontrar maneras para conectar con él a través de juegos y actividades. Yo soy 10 años mayor que él, así que cuando éramos niños muchas veces sentía como que yo fuera, como que yo era su mamá. Pero la realidad es que era difícil encontrar actividades que a él le gustaban. A él no le gustaban la mayoría de actividades que le gustaban a los niños a su edad. Por ejemplo, no le gustaba jugar a las escondidas o a las cogidas o ese tipo de juegos. Pero un día me di cuenta que le encanta la música. Pero de todas las dificultades que yo siento que él a veces tiene, una de las más difíciles realmente es la poca concientización que tienen las personas a nuestro alrededor. Y es por eso que estoy aquí el día de hoy y quiero compartir con ustedes mi historia personal de lo que es tener un hermano con autismo desde una perspectiva positiva. También quiero compartir con ustedes cómo empezó el movimiento de Autism in Music. Y para finalizar, quisiera comentarles algunos tips de cómo ustedes pueden convertirse en personas más inclusivas en su día a día. Convertirme en la hermana mayor de una persona con autismo realmente cambió mi vida. Soy originalmente de Guayaquil, Ecuador. Y mi familia y yo nos mudamos a Estados Unidos cuando diagnosticaron a mi hermano Cris con autismo en el 2004. Admiro muchísimo a mis padres por haber tenido el valor de empezar desde cero en un nuevo país, con un nuevo idioma, por buscar las mejores oportunidades para mi hermano Cris y para mis otros hermanos y para mí. También admiro muchísimo a mis padres porque siempre han sido personas positivas, amorosas, que han apoyado a mi hermano desde el día uno. Estoy segura de que eso impactó mucho la vida de mi hermano, tanto como la mía. Su manera de ser, la manera de que mis padres navegaron el tema del autismo por primera vez, siempre positivo y siempre con amor, nos ayudó a ver a mi hermano de la misma manera, con mucho amor y mucha paciencia. Hubieron momentos difíciles y todavía los hay. Lo importante siempre ha sido que siempre tratemos de ver todo lo lindo que nos enseña Cristian. Como mencioné anteriormente, desde pequeña siempre intenté buscar actividades para hacer con Cristian. Cuando me di cuenta que le gustaba mucho la música, me dije a mí misma, tengo que comprarme una guitarra, siento que aquí hay algo muy especial. Y así fue, me compré una guitarra y empecé a aprender a tocarla para mi hermano. Poco a poco me di cuenta que la música estaba ayudando muchísimo a mi hermano en diferentes áreas, en el área social, en el área comunicativa, en el área cognitiva, motora y artística. Sí, en todas esas áreas. No había, no cabe duda que la música estaba usando su poder, su magia, en la vida de mi hermano y en la mía. Esta magia que estaba empezando a descubrir, era tan fuerte, que tuve ganas de descubrir si es que la música era también beneficiosa para otros chicos como mi hermano. Y así fue como me convertí en voluntaria de su escuela. Empecé a llevar mi guitarra y unos instrumentos musicales de percusión. Quería ver si el impacto también era el mismo en otros chicos. Y así fue, me di cuenta que la música, el poder de la música, era también espectacular y ayudaba muchísimo a otros niños como mi hermano. Las profesoras estaban impactadas con el resultado que estábamos viendo. Me dijeron cosas como, wow, nunca vi a este niño sentarse por más de dos minutos. Y aquí está, lleva más de diez minutos sentado en la actividad de música. También, otro estudiante no tenía comunicación verbal. Sin embargo, estaba cantando todas las canciones que estábamos cantando en la actividad de música. Muy poderoso, ¿verdad? Más poderoso aún, saber de que yo estaba creando esa magia como puente entre la música y los niños con capacidades especiales. Y fue tan fuerte ese momento para mí en mi vida que descubrí a muy temprana edad de que esta era mi misión en la vida. Ayudar a los chicos con capacidades especiales a través de la música. Y entonces, empecé a pensar cómo podía convertir esto en algo a largo plazo. Cómo podíamos ayudar a más niños. Y, pues, hice una llamada a dos personas muy importantes para mí que quiero muchísimo y ellas son mis primas, María José y Romy. Las llamé y les dije, primas, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos una actividad musical para familias de niños con autismo? Estoy yendo de voluntaria al colegio de Cris y a los niños les encanta. ¿Qué les parece si hacemos una actividad para que los padres puedan ver cómo están los niños reaccionando? Y ellas, de una, me dijeron, vamos a hacerlo. Ellas conocen mucho a Cristian porque, por supuesto, también es prima, ellas son primas de él y tienen un gran, gran corazón. Y también siempre me apoyan en todo. Así que, con su apoyo, hicimos nuestra primera actividad musical para los chicos donde vinieron los padres. Y los padres también estaban contentísimos. Me dijeron cosas, me dijeron cosas como, no tenía idea que a mi hijo le encantaba la música. O no tenía idea que mi hijo podía tocar un instrumento o que podía seguir una dirección tan fácilmente. Y todo gracias a la música. Así que empecé a averiguar cómo abrir una fundación. Y muchas, muchas personas me dijeron, Pati, no, ahora es una fundación. Eso es mucho trabajo. Eso tienes que estar todo el tiempo con papeleos. Eso es mucho, mucho trabajo. Toma mucho tiempo. Mejor siga haciendo las actividades y ya. No te compliques. Pero yo escuché a una voz dentro de mí que me decía, Mira, esto es tuyo. Esta es tu misión en la vida. Sigue tu corazón. Y así fue. Seguí mi corazón, seguí mi instinto. Y aunque tenía, con una corta edad, yo en ese tiempo tenía 23, 24 años, yo descubrí que eso era lo que yo quería hacer en mi vida. Y así fue como fundé Autism and Music. Fundé Autism and Music con la misión de ayudar a mejorar la calidad de vida de personas con autismo y otras capacidades especiales a través del poder de la música. Y estoy muy, muy contenta de haber seguido mi instinto y mi corazón. Porque gracias a eso y a la motivación que me da mi hermano todos los días y al apoyo de mis primas y luego del equipo de Autism and Music y de mi familia, hoy hemos impactado a muchísimas, a miles de personas. Gracias a los eventos que hemos organizado, a las campañas de concientización, a los conciertos inclusivos y a todas, todas las cosas que hemos hecho en estos últimos 10 años. Así que, si tú me estás escuchando hoy y sientes que tienes un propósito especial o un propósito que tú quieres hacer, sigue tu corazón. Lucha por eso. Nadie puede decirte que no lo puedes hacer. Si dentro de tu corazón está esa voz diciéndote, eso es algo muy importante y debes escuchar. Entonces, Autism and Music tiene la visión de abrir nuestro Autism and Music Sanctuary o el santuario Autism and Music. Y la razón por la cual esta es la visión de Autism and Music es porque yo como familiar de una persona con autismo, siempre me ha preocupado la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con mi hermano cuando termine la escuela? ¿Qué tipo de actividades habrán para él, para enriquecer su alma, para conocer a chicos, otros amigos o incluso hasta para trabajar? El porcentaje de actividades, de oportunidades de trabajo, de actividades para personas con autismo y otras capacidades especiales es mínimo. Realmente, muy pocas oportunidades. Entonces, muchos padres o la mayoría de padres de chicos con capacidades especiales tenemos esta incertidumbre de qué va a pasar con los chicos cuando ya terminen la escuela. Entonces, por eso, desde que empecé Autism and Music, he tenido la visión de abrir nuestro santuario de Autism and Music. Un lugar donde vamos a ofrecer clases de música, de arte, de jardinería, incluso hasta un pequeño restaurante donde chicos puedan trabajar. Eso es lo que yo quisiera para mi hermano Cristian y para otras personas como él. Un lugar donde él se sienta libre, donde él pueda ser sí mismo y donde pueda disfrutar y seguir creciendo. Y estoy segura de que en algún momento vendrá la gente correcta para hacer el equipo y abrir nuestro lugar. Y no solamente uno, el autismo y la neurodiversidad está en todo el mundo y necesitamos esto en todos lados. Así que esa es la visión de Autism and Music. Ahora voy a compartir con ustedes algunos tips, algunos consejos de cómo tú que me estás escuchando puedes también convertirte en una persona más inclusiva en tu día a día. No hace falta que vayas a abrir una fundación para poder ayudar. Aunque si ese es tu llamado, adelante. aquí estoy para cualquier duda. Pero hay muchas cosas que podemos hacer en el día a día que pueden ayudar mucho a que este mundo sea un mundo más inclusivo. Y aquí voy. Uno. Por favor, dejemos de usar la palabra retrasado o en inglés retarded. Es una palabra ofensiva, discriminativa y es una palabra que definitivamente debe salir de nuestro vocabular. Recordemos que somos lo que decimos y las palabras bonitas, mientras más bonitas le dan las palabras que salen de nosotros, más linda es nuestra alma. mientras menos ofendemos a los demás, más crecemos. Mientras más amamos, menos juzgamos. Y te lo digo como persona hermana de una persona con autismo. Duele mucho cuando una persona usa esa palabra. Duele mucho. Y es totalmente innecesario referirse a cualquier persona o situación usando esa palabra. así que gracias. Segundo, por favor tratemos de no usar el baño grande de los baños públicos. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, como hermana de una persona con autismo que es hombre, no puedo ayudarlo a él yendo al baño de los hombres, baño público de los hombres. Tengo que entrar con él en el baño de las mujeres y tengo que usar ese baño grande para poder ayudarlo. Si es que nosotros, si ese baño siempre está ocupado por personas que realmente no lo necesitan, es más difícil para mi hermano, para mí y para las personas que están a nuestro alrededor en ese baño porque el tiempo de espera es mayor. Así que te lo pido cuando vayas a un baño público y no necesites el baño grande, trata de no usarlo. Parece algo muy pequeño pero es algo que ayudará a muchas personas. Por otro lado, consejo número 3, por favor no usemos el parqueo que está designado para personas con capacidades especiales que tiene el tag, el letrerito de la silla de ruedas. Ese espacio es muy importante para las personas que realmente lo necesitan. En mi caso personal, si es que no tenemos ese parqueo y nos toca parquear muy lejos, es mucho más difícil para mi hermano, para mis padres y para mí y para la experiencia que va a tener mi hermano ese día. Así que, aunque sean dos minutitos, aunque sean cinco minutitos, no se parqueen en ese espacio que es designado para quien realmente lo necesita. Siguiente consejo y esto es algo que quiero comentarlo porque si yo no tuviera una persona con autismo en mi familia o cercana, tal vez no lo viera de esta manera. Así que, por eso lo quiero comentar. Seamos más pacientes al conducir. En esta vida rápida, a veces queremos llegar rápido a todos lados y se nos olvida que no todas las personas van a esa velocidad. Mi hermano me ha enseñado a que no debo de estar corriendo todo el tiempo y eso es algo que yo personalmente solía hacer antes de conocerlo, antes de que él llegara a mi vida. Quería hacer las cosas muy rápido, ir para aquí, ir para allá y con él tuve que aprender a ser más paciente y a entender de que no todo el mundo se mueve a la misma velocidad. Entonces, si estamos manejando y vemos que alguien va más despacito o que alguien pues se atraviesa o que alguien comete alguna, alguna, cualquier cosa al manejar, seamos más pacientes y en vez de tal vez tocar la corneta muy duro o de decir algo por la ventana. Tener paciencia y decir quizás esa persona necesita más tiempo, quizás esa es una persona con autismo o con una capacidad especial y necesita paciencia del resto de las personas. y ¿qué hacemos? podemos agarrar otro lane, podemos agarrar otro carril y podemos simplemente ayudar a esa persona de esa manera. Basta con solamente no tocarle la corneta o decirle algo por la ventana, estamos ayudando un montón. otro consejo que tengo es el de no quedarse mirando a las personas que creemos que tal vez tengan una capacidad especial y aunque a veces eso salga natural de querer ver algo que no conocemos, puede perjudicar o puede ser más difícil el momento que esté teniendo esa persona con capacidades especiales. En vez de quedarnos viendo a una persona, lo que podríamos hacer es sonreír. Muchas personas me preguntan cuando veo a una persona con autismo a veces no sé qué decir o no sé qué hacer y eso es normal. Yo tengo la experiencia porque tengo a mi hermano pero si yo no tuviera a mi hermano tal vez también me pasaría lo mismo. Así que si es que estás buscando qué podrías hacer para para cuando veas a una persona con una capacidad especial y quieres tal vez apoyarlo con una simple sonrisa puedes alegrar su día o con un simple hola o con una simple sonrisa. Créeme que parece algo pequeño pero es algo muy muy importante y que cambiaría e impactaría la vida de esa persona y de su familia quizás por el resto del día. Por último quisiera comentarte que si eres padre o madre y tienes niños por favor habla con tus hijos sobre lo que es el autismo y las otras capacidades especiales. Coméntale a tus hijos que todos los niños quieren jugar y quieren tener amigos pero que quizás nos comunicamos de diferente manera pero al final todos somos uno y todos queremos ser amados e incluidos. Los niños no 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 hacen lo que nosotros decimos hacen lo que nosotros hacemos así que si tenemos hijos demostrémosle con nuestro ejemplo cómo ser más inclusivo y amoroso con todas las personas. Por último quisiera quisiera aconsejarte que busques a organizaciones que estén ayudando a diferentes causas por donde tú vives en tu ciudad. hay muchísimas muchísimas organizaciones pequeñas como Autism & Music que siempre están buscando a voluntarios siempre están buscando ideas donaciones de todo tipo de ayuda así que depende de lo que a ti te guste hacer si te parece te gustaría ir y en persona ayudar y ser voluntario puedes tomar ese puedes apoyar de esa manera o puedes apoyar apoyando con una donación de algún producto algún servicio o puedes apoyar compartiendo la información con otras personas en las redes sociales hay mil y un maneras de apoyar así que si quieres apoyar únete a algún otro algún movimiento cerca de tu casa y ayúdalo a crecer espero que estos consejos te ayuden en tu día a día puede que suenen tal vez un poco insignificantes pero no lo son son cosas sumamente importantes que cambian muchísimo la vida de las personas con capacidades especiales y sus familias y recuerda ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo por último me gustaría agradecer primero que nada a mi hermano Cristian por ser la luz de mis ojos por ayudarme a ver el mundo de otros colores y por motivarme día a día para seguir haciendo lo que hago gracias hermano por otro lado me gustaría agradecer al equipo de ASPICA por darme la oportunidad de estar aquí hoy conversando con ustedes sobre mi historia de vida y por el trabajo espectacular que están haciendo para crear un mundo más inclusivo quiero agradecerle también a mi equipo de Autism and Music un equipo con un corazón gigante con ideas brillantes y con esas ganas de dar sin esperar nada a cambio gracias gracias por su talento porque sin ustedes no hubiésemos llegado a hacer nada de lo que hemos hecho hasta el día de hoy con Autism and Music así que gracias por último quiero agradecer a mi familia a mi esposo y a mis hijas por apoyarme en mi misión de vida y no solo eso sino también hacer la suya por las ideas espectaculares que siempre me dan y por ayudarme a encontrar el tiempo para dedicarle a esto que es tan importante para mí si quieren encontrar más información sobre lo que estamos haciendo con Autism and Music y nuestro movimiento de amor e inclusión pueden encontrarnos en la página autismandmusic.org nos pueden seguir en las redes en Facebook e Instagram como Autism la letra N Music y me pueden seguir a mí personalmente en mi cuenta Kaiser Music en Instagram estoy muy contenta de haber compartido con ustedes cómo ha impactado mi hermano positivamente mi vida quiero que recuerdes que las personas con autismo no viven en su mundo viven en el nuestro y que es hora de que nosotros empecemos a ver el autismo y las personas más neurodivigentes con ojos de amor e inclusión porque todos somos uno muchísimas gracias Hey there with the big black eyes I love the way you smile and I don't know what I'll do without you since the moment that you put your feet in my street I couldn't let you leave you became my avenue I couldn't know I was lonely until I found you I learned the color of life that smiley needs hello standing in the door please don't go I learned the color of love that smiling means hello standing in the door please don't go I am your boss I am your boss I am your boss oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!